Así que, bueno, ahí las tiene usted, así que ya vivimos un primer partido, como se comentaba, con muchas emociones, con los tiempos extras, con los penaltis. Por ahora pareciera que este no va a decidirse así también. Ahora espera. Vamos, a ver qué ocurre en este próximo partido que también promete ir para campearlo, Pablo, Pablo. ¿Y dónde está esto que eres? ¿Realmente? ¿O no? ¿Dónde está esto que eres? ¿Ya?